¡Eh! ¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Munas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pedriaz está ya la bomba en el Barça con estas declaraciones que acaba de dar con la selección ¡Vais a flipar! ¡Vamos a escucharlo! Muy bien, oye, todo va muy rápido es que ha pasado un mes y medio y parece que haya pasado un mundo desde que ganasteis la Copa Sí, es verdad que parece que es hace mucho tiempo pero si te pones a mirar hace poquito tiempo está muy fresco pero es verdad que cuando consigues un logro así parece que hace mucho más tiempo de lo que debe en la Paz ¿Qué sensación te quedó a ti? Porque fue una sensación, supongo, un poco, no sé si contradictoria porque te lesionaste contra Alemania pero te quedaste y al final tus compañeros te brindaron también el título de campeón Sí, yo cuando me lesioné pues se los dije que me intentaran ser campeón de Europa y bueno, lo cumplieron, la verdad que fue un placer y desde que me dieron la opción de quedarme estaba claro que me tenía que quedar con mis compañeros allí para intentar ganar ese título ¿Cómo lo viviste? ¿Te asustaste mucho en aquel momento? Primero, después de Alemania, luego te quedaste más tranquilo Bueno, cuando me dio el dolor de la rodilla pues si más usted también había visto lo que le había pasado a Gaby varias lesiones que son muy duras y gracias a Dios tuve suerte fue una cosa pequeña dentro de lo que podía haber sido y bueno, ya estamos perfectos Y has vuelto además al mismo nivel porque estabas en tu prime en aquel momento de la temporada y has mantenido el nivel yo creo que también te habrá costado las vacaciones Sí, sobre todo en las vacaciones pues tuve mucho trabajo tuve que recuperarme bien para intentar llegar a ese primer partido que al final pues pude llegar y hicimos mucho trabajo en las vacaciones con físico, preparado el físico pero bueno, es lo que tocaba ¿Qué supone para un futbolista ser campeón de Europa? Bueno, aparte de ser un sueño creo que para cualquier español pues para mí que todavía es el inicio de mi carrera pues supone mucha motivación para lo que viene mucha confianza y sobre todo pues pues eso es un sueño cumplido Sobre todo eso, me gustaría hablar de la confianza ¿Uno se siente diferente al entrar a un vestuario después de haber ganado la Eurocopa? Bueno, sigue siendo la misma persona pero es verdad que te da mucha confianza tener una Eurocopa creo que no bueno, hay muchos jugadores que se retiran y no la consiguen ganar y creo que es un orgullo pues también somos los que más tenemos y eso en España pues se siente y ahora la Nations League no sé si después del subidón que es una Eurocopa cuesta adaptarse un poco a la competición digamos que es como la menor de las de la selección Sí, justo lo hablábamos estos días que todo el mundo decía que es una competición menor pero al fin y al cabo está jugando con con los mejores de Europa también que van a querer ganar un título y para nosotros es un título importante está claro que queremos ir a ganarlo y intentar pues ganarlo otra vez El míster el otro día cuando dio la lista recalcaba que erais una selección un grupo insarciable Sí, sobre todo creo que esa es la palabra es verdad que ganamos la Eurocopa pero queremos más está claro que va a ser complicado que nadie nos va a regalar nada pero tenemos que trabajar para intentar pues vivir otras experiencias parecidas a las que vivimos cuando la ganamos A los dos partidos primero Serbia ahí que siempre es complicado jugar ahí en un ambiente hostil y luego Suiza que fue una de las revelaciones de la Euro Sí, creo que son dos equipos complicados los dos partidos son fuera que eso quieras o no pues se nota no tienes el cariño de tu afición pero bueno vamos a ir con todo primero pues el partido de Serbia a darlo todo y intentar sacarlo en los tres puntos y bueno, intentar pues empezar con buen pie A nivel personal es un poco ahora que estamos en septiembre la vuelta al cole ¿Qué Pedri quieres ser? ¿Qué objetivo te has marcado para este curso? Bueno, sobre todo pues intentar trabajar para que las lesiones me respeten es lo único que pido para esta temporada y bueno, intentar ayudar al equipo creo que el equipo se ha reforzado muy bien y aquí en la selección pues ir a por todas Y tener esta continuidad para ti está siendo muy importante ahora llevas cuatro partidos consecutivos ¿Cómo te estás sintiendo en este inicio? Bien, muy bien antes en la Eurocopa ya lo dije que había encontrado algo que me sentaba muy bien que me siento bien con el trabajo que hago y eso la verdad pues se nota y dentro del campo creo que no me había sentido así desde hace mucho tiempo Lo hablábamos, ¿no? En la entrevista recuerdo en la Eurocopa todos estos nuevos hábitos que has conseguido un Pedri muy metódico muy trabajador prevención ¿Todo esto lo sigues manteniendo? Sí, exacto creo que es lo que me ha dado pues estar ahora en este nivel físico y creo que es lo que tengo que hacer lo que me viene bien y bueno, es muchas cosas que me van a ayudar a estar bien durante toda la temporada A nivel de confianza Flick te ha dado como la batuta del equipo o sea, eres un poco el director de orquesta desde Barça yo te veo, al menos, dime tú cómo te sientes yo te veo muy liberado ¿Te gusta siendo protagonista, líder del equipo? Sí, me siento así creo que Flick también me lo ha transmitido así que juegue sin presión que haga lo que sea ser y bueno, me siento mucho más suelto también físicamente se nota que estoy mucho mejor para poder hacer diferentes cosas y bueno, creo que Flick en eso dándonos confianza es muy bueno ¿Físicamente qué ha cambiado? ¿Qué dices? ¿Que estás mucho mejor? Bueno, sobre todo pues en el club trabajamos muchísimo más que antes creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien trabajamos muy duro y eso en el partido se nota el equipo no baja después del minuto 70, 80 si no mantiene el nivel físico ¿Y eso lo estás trabajando desde el inicio de la pretemporada? Cuéntanos un poco cómo es desde fuera que no lo podemos hablar Sí, sobre todo desde que llegamos es verdad que nosotros llegamos más tarde pero bueno, con los que hablabas que hicieron la pretemporada pues allí le dieron bastante caña y bastante fuerza bastantes ejercicios de trabajo físico y bueno, nosotros cuando llegamos pues nos dieron un arreón final hasta que empezaron los partidos que ya pues con la competición es diferente ¿Y cómo es Flick? Cuéntanos un poco cómo es el míster Bueno, sobre todo es muy cercano es un tío que le gusta hablar con los jugadores aparte de ser serio también bromea no es todo el rato tan serio como aparenta pero bueno, la verdad que que nos ayuda muchísimo a los jóvenes siempre está pendiente a lo que necesites y eso pues, pues agradece ¿Es verdad que también tiene ese punto de sargento? Sí, está claro que que las cosas cuando hay que tomárselas en serio se las toma de verdad con todo y bueno, tiene ese punto de sargento pero también ese trocito de pan cuando habla con los jugadores Habéis empezado como un tiro la temporada 4 de 4 a nivel de confianza ¿Qué significa este inicio de temporada con el 4 de 4 y líderes? Bueno, mucho creo que era importante para nosotros empezar así creo que el equipo se merece estar así esa confianza que tienen todos los jugadores y bueno, ahora seguir está claro que son solo 4 partidos pero bueno, empezar así es lo que necesitaba Pues bien, como hemos escuchado Pedri confirma la bomba en el Barça Con Xavi no se entrenaba la temporada pasada El jugador canario ha confirmado que esta temporada con Hans y Flick el equipo sí que entrena de verdad Ahora sí que entendemos por qué la temporada pasada hemos ganado el cero plete con dos excusas Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 Gracias.